La Universidad de Tarapacá, en conjunto con la Embajada de Estados Unidos y el American Corners en Chile, presentaron la exposición dictada por la doctora Rose Linda Martínez de la Universidad de San Diego, Estados Unidos, sobre el tema Transformaciones en el Liderazgo Educativo, el líder de hoy, el líder de mañana. A la charla que duró una jornada asistieron catedráticos de la Universidad de Tarapacá y Santo Tomás, docentes de la UTA, la doctora de Educación para Todos, profesores y alumnos de enseñanza básica y parvularia. La doctora Rose Linda Martínez entrega antecedentes sobre este nuevo paradigma en la educación. Juntos los maestros y maestras, juntos, necesita charlar en esto. ¿Cómo tiene las más bien ideas que nosotros tenemos hoy, que puede trabajar en equipo cada escuela, cada de los comités sociales, para cambiar las escuelas en un gran sistema? Porque ese es el tiempo para cambiar las escuelas. Y hay mucha inteligencia en toda la educación, en todos los grupos sociales, para tener juntos reuniones, charlar, cómo puede caminar en el futuro, juntos como profesionales. Luego de la exposición hubo un foro panel sobre el tema para pasar a la realización de los talleres, la escuela como una organización que aprende, y el segundo taller, liderazgo y creatividad, dictados ambos por la doctora Martínez.